Recuerden que tenemos nuestros mapas, tenemos todo lo que tiene que ver con nuestro mundo. Recuerden que hay que matarles hoy a las 4 de la tarde del día de hoy para dos personas, un costo de la normalidad y una chaqueta, una chaqueta chava. Recuerden que estarán 110, tenemos nuestra linda pirata, y en los dos mapas, es muy fácil, y tenemos a las 4 de la tarde de los efectivos que ven, y un viaje para dos personas, y para... Recuerden que también tenemos un plazo de mix, tenemos también la chaqueta chava, por ejemplo, estamos en Polimontos, aquí está Polimontos, y recuerdo también que estamos en el mar de la, la dirección de esta pirata de la Tópedas en este momento, estamos en entrevistar a uno de los personajes de esta pirata de la Tópedas en 2014.